Así es, Katy. Efectivamente, luego de haber transcurrido tres meses de las elecciones del 5 de mayo de este año, los magistrados del Tribunal Electoral dieron a conocer un informe a la Nación sobre los gastos e inversiones del Plan General de Elecciones. Según los magistrados de esta entidad, esta elección tuvo un costo de 68 millones de dólares, es decir, 23% más que la elección del 2014. Incluso se mencionó que los candidatos a diferentes puestos de elección popular también gastaron 35 millones de dólares, esto en cuanto al financiamiento público. También indicaron que el 90% de ellos cumplió con ese informe de gastos que solicitan las normas electorales, por lo que los magistrados se sintieron conformes en cuanto a esta rendición de cuenta de parte de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Sin embargo, un aspecto que sí preocupa a los magistrados y por ende también a la población es la baja asistencia que se registró en estos comicios electorales. Según los informes del Tribunal Electoral, hubo una disminución del 3.8% en cuanto a la participación de los panameños al momento de ejercer el derecho al sufragio. Sin embargo, vamos de inmediato con las declaraciones de parte del magistrado Eduardo Valdés Escoferi en cuanto a esos gastos que se dieron en esta elección general. Si comparamos este costo con lo que nos costó el evento hace cinco años, que rondaba los 56 millones de balboas, hemos tenido un incremento de aproximadamente 23% atribuible al incremento de responsabilidades que no tenía el Tribunal Electoral, como son la necesidad de financiar a los partidos sus democracias internas en la elección de sus autoridades nacionales, la celebración de las primarias, el incremento en la divulgación en lo que es el componente de las redes sociales, que esta vez se incrementó aproximadamente un 25% el presupuesto total de divulgación, y hay inversiones importantes que se hicieron en equipo para la imprenta para que el Tribunal no tuviera que tercerizar la impresión de este servicio. Lo que representa pues un activo que si bien es un costo mayor que impacta en esta cifra, nos permitirá a lo largo de las futuras elecciones reducir el tradicional gasto de tercerizar el servicio. También se destaca un informe de los ciberataques recibidos previo a las elecciones generales del 5 de mayo. Los magistrados han dicho que se recibieron 90 millones de ciberataques. Esto aumentó en comparación también a las elecciones del 2014, donde se registró 1.5 millones de ciberataques, es decir, 60 veces más que en las elecciones pasadas. Los magistrados han hecho énfasis en que en estos momentos están revisando, han estado analizando todas aquellas fallas que se dieron durante estos comicios electorales para entonces afianzar en esos temas y poder mejorar para las próximas elecciones. Ellos han hecho énfasis en que en los temas digitales, sobre todo incluirlos en las reformas electorales que se van a iniciar a discutir en el mes de enero en la Asamblea Nacional. Escuchemos. Hemos realizado los primeros acercamientos con distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, bancadas en la Asamblea Nacional, precisamente para, en caliente, es decir, apenas hemos terminado esta elección, poder entrar a ver los temas que han causado algo de escozor en algunos sectores de la población y que hemos visto nosotros que han resultado bien, otros que no han resultado tan bien. Como premisa te puedo decir que uno de los temas que tenemos que entrar directamente a ver es el tema de los medios digitales, la participación de Internet y redes sociales dentro del proceso electoral. Nosotros pretendemos utilizar estos mismos medios digitales para poder difundir de manera apropiada el trabajo que se va a hacer en la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la cual va a ser instalada en enero del 2020. Mientras tanto, vamos a llevar a través de foros, a través de redes sociales, a través de Twitter, Instagram, Facebook, Google, vamos a llevar la reforma a todos los rincones del país. La idea es que sea un proceso de democracia participativa en el cual todos y cada uno de los panameños puedan hacer valer su opinión. No tenemos que estar de acuerdo, no tenemos que todos hacer que nuestra opinión impere. Así es, fallas que se dieron durante estas elecciones, una de ellas, la más constante, fue las denuncias con posibles irregularidades al momento de confeccionar las actas de escrutinio. Han dicho los magistrados del Tribunal Electoral que van a estar analizando todos estos temas a fin de buscar un sistema que permita mejorar en cuanto a la confección de las actas. También se mencionó que toda la población puede accesar a la página web del Tribunal Electoral. Allí van a encontrar entonces un informe sobre los gastos e inversión del Plan de Elecciones Generales para que toda la población pueda tener acceso a esta información y conocer de primera mano cuál fue la inversión de estos 68 millones de dólares, el costo real de estas elecciones generales del 5 de mayo. Es el informe, compañera, regreso con usted.